Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os contaré algunas teorías y confirmaciones del capítulo 4, temporada 5. Empezamos hablando por la máquina del tiempo que han implantado con esta nueva actualización y la encontraremos en Solar Selénico, donde antes se encontraba la bóveda, ahora se sigue encontrando ahí la bóveda, pero se han abierto las dos bóvedas. Antes solo había una, que era donde estaban las armas, y detrás había otra. Pues esa la han abierto y ahora estará ahí Cadotorm y la máquina del tiempo. Cadotorm se estará paseando y a veces quedará quieto y hará su risa malvada. Y es que esta máquina, si nos fijamos bien, tiene marcada la fecha en la que se estrenó, la temporada 5 del capítulo 1. Esto nos da a confirmar que regresaremos al pasado, pero no solo Cadotorm está preparando esta máquina, sino que la doctora Sloan, con ayuda de otros compañeros, de otros personajes como Honesi, están preparando su propia máquina, donde está la granja grandiosa. Podemos observar en este vídeo, que es el que os estoy poniendo ahora mismo, en el que vemos la máquina ya creada de la doctora Sloan, con la misma fecha que tiene la de Cadotorm. Esto nos confirma el evento que ya se ha filtrado, en el que la máquina pierde el control, y nos divide la isla con mapas del capítulo 1. No serán todos los mapas, supongo que pondrán los más emblemáticos. Ahora diré los que ya están filtrados y los que sí, que sí saldrán para la nueva temporada. Y también nos meterán algunas armas y modelos antiguos que ya no están en el juego, solo que al regresar, pues también estarán en la isla y las podremos utilizar. Luego también habrá una actualización semanal, en la que incluirán cambios en el mapa, pues meterán algunas ubicaciones, como hacían en una temporada, que no me acuerdo cuál era, pero cada cierto tiempo se abría una grieta en el mapa y te ponían un mapa nuevo. Harán algo así parecido, no con grietas, sino que pues inventarán alguna que otra cosa. El nombre le inventó Rufus y empezará el 6 de noviembre y acabará el 3 de diciembre. Básicamente durará pues un mes. También harán colaboración con Lego, no se sabe cómo, pero de alguna manera harán una colaboración con Lego. No se sabe si será una skin, algún mapa o alguna cosa así que emitirán. Y ahora sí que sí, os voy a decir los mapas que se han confirmado, y es que los filtradores lo encontraron ya hace tiempo dentro del juego, dentro de los archivos, pero nunca los habían llegado a sacar. Entonces creen que para esta temporada los van a sacar. Y es el volcán, pisos picados y el desierto de la temporada 5. Dicho todo esto, dale a like si te ha gustado esta nueva temporada y sobre todo suscríbete para enterarte de las nuevas noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.